¿Qué es el Juegos Olímpicos? ¿Qué es el Juegos Olímpicos? ¿Qué es el Juegos Olímpicos? Claro, muchas voces se han levantado, han pedido perdón, pero en el fondo hay toda una actitud contra todo lo que sea un signo cristiano. Si hubieran puesto en ridículo al Islam, pues claro, ahorita estaría Francia ardiendo en protestas, en atentados. Ojalá que este pueblo que fue de grandes misioneros y de grandes santos, y todavía hay muchos católicos, pero un poco apagados, no pierda la fe. Recordemos que fue un sacerdote, ¿verdad? Didion, era el apellido Didion, el que creó el lema de los Juegos Olímpicos. Más alto, más rápido, más fuerte. Ese es el lema de los Juegos Olímpicos. Como digo, para la unidad. El mundo ha olvidado esto y esto se ha vuelto un insulto. Sigamos adelante para que nosotros, como dice Papa Francisco, encontremos en este momento universal, donde hay tantos países, pues un momento de paz. Que los Juegos Olímpicos sean instrumento de encuentro para la paz, y no simplemente un ganar medallas, un competir, regresar a los países diciendo yo valgo más que otro. Por eso hoy es Olimpiadas Especiales también. Y pidamos para que estos insultos a la fe católica no se ven, porque es una discriminación, es un atentado contra los muchos millones que humildemente creemos en Jesús. En esa última cena, en la cual Él nos dejó su cuerpo y su sangre. Que, considerando lo que son, transcurran para bien estas Olimpiadas, y los que participen sean más humanos, más dignos de compartir lo que es los valores de la persona, y los cristianos no sean ofendidos. El Señor nos ayuda a hacerle el deporte, como decía San Pablo, una carrera también espiritual hacia las cosas de Dios. Amén.